Y ahora la señora Narcho procederá con la explicación de la partida. Hola, buenos días, Rappos. Gracias por venir. Bueno, empezaremos con una partida así muy sencillita que va a ser la de capturar la bandera. Ahí han empezado ya. Este se ha pasado en GPS, ¿eh? Aquí con secreto, el sol pica. ¡Chis! ¡Chis! ¡Condu! ¿Estás grabando? Ponte, ponte, ¿no? Más vale que... A ver, le quieras. Yo venía con ese miedo. Te paga, aparte. Aquí no. Encima los chetos, los cheats. ¿Cómo estás con la boca? ¿A ti? ¿A que sí? Es para ti. Ahí lo dejo, ¿eh? Así, como si nada. Y los cordones. Venga, los azules a la casa. ¿Cuándo estás grabando? Dos se tienen que preocupar por ella, así que... Está bien. Luego tenemos a Bill y el sniper, que será por ahí oculto, el Minimi. Bill estará cubriendo la... Y luego Slip. Y no todos, y darán toda la vuelta al campo. Así que... Ya los tienes ya... ¿Eh? No sé por qué. Ya los tienes controlados. Esto no me sorprende, ¿sabes? ¿Estás grabando, Condu? ¡Hostia! ¿Estás grabando así? Sí. Y va todo borracho y coge en un momento que estaban jugando a los dardos, me coge así y me come la boca y saca la lengua, tío. ¿Y te sorprende? ¿Y te sorprende? Que eso es una locura a su puta vida. Bueno, lo bueno es que Bill en Barça había limpiado los dientes, o sea, le toqué los dientes y los tenía suavecitos, ¿no? Sí, el día de su boda pilló a otro que no se dejaba tan bien y lo pilló por mandato. Pero que luego, además, con alevosía le gustaba, tío, me comía la boca. Pero tú lo intentas hasta que llegue, ¿no? No borrachas y no. Que no me acordaba, que me la recortaba ahora y me han entrado arcadas. De hecho, que lo arruinó, lo hago. Pero tú viste que a Cris le molaba, ¿no? No sé, yo qué sé, tío, mi novia borracha es un mundo aparte. Y todo esto está siendo grabado. No sé, no se va a sorprender. Ya editará Condu. No se va a sorprender. ¿Dónde está la banda? Estáis quedados locos, ¿eh? Sí. Esos que te están violando, ¿no? ¡Que me viola! ¡Muler! Seguro fuera. Ya. Me muevo. ¿Pasa a salir? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Mira. No. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Pero él me vea, ¿no? Vale. Vale, mira. Ha salido. Ponte aquí. ¿Lo ves? No, no, ese está rojo, está eliminado ¿Ves? Ahí sí, ahí sí Tendrías que avanzar, ¿eh? Más que yo, ¿eh? Más recto por ahí y yo me voy más a la derecha, ¿vale? Pero vamos en esa dirección ¡Muerda! ¡Muerda! ¡Muerto, muerto, muerto! El puto va, el puto va ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Muerto! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Au, es muerta! ¡Ah, muerto! ¡Fuera, muerto! ¡Fuera, muerto! Pues... Pues bueno... Joder, aún quedan 26 minutos... ¡Chimosamente...! Es un... No hay nadie... Es que estos son como... Los juegos que hace Kyoko... Todo el mundo gana... Habéis ganado vosotros... Pero habéis querido... Igual que nosotros hemos ganado... Pero hemos querido... Hemos llevado primero la bandera... Y... Nos habéis matado, ¿no? Ahora me siento culpable... Pasa nada... Yo solo iba a coger la bandera... Y no he podido... ¿Dónde estás? ¿Eh? Pero habéis sido ahí... ¡Papado! Y dice... ¡Muerto! Y yo... ¡No te quejes que habíamos matado por la espalda! ¡Hostia! ¡Ah! ¿Quién? 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 ¿Quién me mató por la espalda? ¡Pues yo! ¿Quién me mató? Yo he matado a tres... Uno, ¿eh? Y luego al... 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 Un lujo, ¿eh? El visor... Es ahí lo veo... Y yo... Disparo... Se esconde... Y digo... Vale, un poco para arriba... Y hace el arbolazo... ¡Chupe! Yo lo veía, ¿eh? Y hago... ¡Chupe! ¡Muerto! Y yo... ¡Bien! O sea, me estáis diciendo que es más seguro... Está en la línea enemiga que al lado vuestro, ¿no? ¡Uy sí! Nosotros somos martillos... Entonces estoy de suerte... Y un martillo... Son ciegos... Solo golpea... Un martillo, todos son clavos... ¡Eh! Vuestro frango es una estrella del disfraz, ¿eh? Billy Sweet va a meterse en una casa... Bueno, el equipo azul ha ganado... ¡El equipo azul! ¡No, no! ¡Me cago en vuestra! Pero... El equipo azul ha perdido... ¿Cómo? Habéis conseguido el objetivo... Pero habéis muerto en superioridad numérica... Si no lo han conseguido... Entonces hemos ganado... Lo tenían en la casa... Lo tenían en la casa... Sí... Han ganado por poco... Pero la bandera había que traerla aquí, ¿no? No... Vosotros a vuestra base... Y nosotros a nuestra base... ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale... Me estaban preguntando... ¡Yotá! ¿Yo qué te he preguntado? ¿La casa está limpia? ¡Molly! ¡Sí! ¡Con amor! Ya, ya... ¿Dónde estaba? La casa, ¿no? Le digo... ¿La casa está limpia? ¡Sí, sí, sí! Digo... Bueno, pero ya no me preocupo... ¡Oye! Y de repente... ¡Peluzas y todo! ¿Dónde me buscabas? No ha salido de ahí... Vale... Entonces... Lo vimos a revés... Vale... Dos veces... Digo... Está ahí... Disparaba... Y... ¡No lo sé, tío! ¡Qué pregunta! ¡Qué bueno! ¡Pero tú en la casa, ¿no? ¡No, no! ¡No, no! ¡Que me desespero! ¡Yo tengo que caminar! ¿Querías campear? Eh... ¿Ya has campeado, no? ¡Ah! Eh... ¿Nos ponemos en...? ¡Sí, venga, a la casa! ¿Yo a la casa? ¡Tú a la casa arriba! ¡Des arriba controlas, que eres el sniper! ¡Joder! Ya sabrán... ¡No! ¡Mira! ¿Quién pipa? ¿Tienes? ¿Que si quieres? ¡Ah! Pues si estás dentro... ¿Vale? Pues si... ¿Dónde nos ponemos? ¡Vale! ¡Compe! 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 ¡Vale! 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 Me ha visto, me ha visto, me ha picado Arek. ¿Sniper muerto? No. Sí. Apoyo. El Ville. Ville está muerto. Me acabo de matar. Y Arek. El Arek y el Ville. Oh, toma. ¿Está activado el UAV o qué? El Leip, habéis visto que tenéis el UAV activo, ¿no? Que va cantando. ¡Otro, otro! ¡Venga! ¡Muele, cariño! Se ha ido a la derecha. Azules, os quedaba menos de cinco minutos. Hace ya cuatro. ¡Muele, cabrón! ¡Muele! ¡Fuera! ¡Fuera! Recorremos otra vez hacia atrás, el camino desde atrás. Vamos rapidito y lo espincamos por aquí. Vale. Pero espera, que está la nena vestiéndose. ¡Pero de puta, venga! Pero corremos por aquí entonces, ¿no? Todos. Sí, sí, ¿por dónde hemos venido? Ah, eso no se lo esperan. Bueno, no se esperan a prueba de correo. No me lo espero, ni yo. Yo todavía no lo he visto, ¿eh? Si te acercas, Molly, si te acercas, tienes dos. Al archo ha caído, al archo ha caído. Al archo ha caído, al archo ha caído, al archo ha caído. ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Dónde? ¡Coño! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hostias! ¡Muerto saliendo! ¡Muerto! Atravesamos. ¡Muerto! ¡Muerto! Prepárate a moverte. ¡Muerto! 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 Bueno... ¡Muerto! Bueno... esta que me lleva todo el lomo calentito ya, pero a mi me queda una vida ¿Quiere hacer la parodia conmigo de infectador? ¿Cuánto sale? Bueno, Frodo Time Hoy pillas, eh Ya estoy contento, ya he vuelto a la pillera del culo Nos queda una, nos queda una ¡El infectado! ¿Quién es? No sabéis vosotros ¿Dónde está tu brazalete? Es que a la hora de... no, no, yo no lo soy, lo prometo Que a la hora de contar... vale ¡Vale, vale, el infectado, el infectado! Ahora sí que lo soy ¡Mátalo! 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 ¡Muerto! ¡Corre! ¡Corre! ¡En toda la cabeza! ¡Mátalo! ¡En toda la cabeza! ¡Ojo! ¡En toda la puta guerra! ¡Mátalo! ¡Isto es muerto! ¡Estoy muerto! ¡Que estoy muerto! ¡Esto es un minuto, ¿verdad? Hostia puta Te vamos a infectar ¡Espiad! ¡Espiad! ¡Au! 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 ¡Cómo ha sonado! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ya está muerto! ¡Ale! ¡Es como cazar a una aquí! ¡Al conejo! ¡Au! 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 ¡Cuidado! ¡Eso es roja! ¡No! ¡Ale! 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 ¡Se iba contigo! ¡Se iba contigo! ¡Perdona! ¡Huele, puta, huele! ¡Es el Joli! ¡Es Joli, que queda! ¡Y Moli! ¡Vamos, Jiu! 171 172 173 174 174 174 ¿Habéis matado algún de Echan Bergo por aquí? ¿Unos de Echan Bergo? Vale 905 ¿Cómo sería eso? Muy chato, ¿no? Para continuar con la partida